Aprende a jugar baccarat en Caliente Casino. El valor de las cartas. Es muy importante que conozcas el valor de las cartas en el baccarat. El as cuenta como uno. Las cartas del 2 al 9 valen el número que representan. El 10, el joker, la reina y el rey valen cero. De esta manera, las manos suman entre cero y nueve. Si el total fuera de 10 o más, se le deben restar las decenas. Mira el siguiente video en el que aprenderás sobre las apuestas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.